¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ya! ¡Ya! Bienvenido ¡Ya! 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 ¿Cómo les ha pasado el rato? ¿Cómo el confrito para los gatos? ¿Nos remites a Day? ¿Qué también su cummás? Con cautela muy latina y para la madera de verano y se dieron la cabeza ¿A que el confrito tiene que estar ... Muy bien, un aplauso. Pero, coño, se lo recuerdo al final. ¿Qué? A ver, dale, va a demostrarlo. ¡Ah, el látigo! El látigo joya, ¿no?